Hoy te voy a enseñar a hacer que las imágenes hablen con inteligencia artificial Esto es muy fácil y sencillo y únicamente te voy a pedir que le des like al video y me sigas Y ahora sí, vamos a nuestra computadora Vamos a ir a la página Studio D.I.D. y le vamos a dar en crear nuevo video Nos van a salir varios avatares o podemos subir una imagen de nuestro gusto E incluso puedes generar un avatar con inteligencia artificial Yo voy a descargar una foto de This Person Does Not Exist Así que es una foto de una persona que no existe, simplemente le das en descargar Y una vez que ya se cargó en la página, vamos a la parte de la derecha Acá podemos escribir lo que nosotros queramos que diga O incluso podemos subir un audio con nuestra voz o la voz que queramos En el texto yo le puse suscríbanse y denle like Y vamos a seleccionar el idioma que es Español de México Tenemos voces de hombres y de mujeres para elegir Yo voy a elegir alguna de hombre que es Jorge, seguramente es Loquendo Y le vamos a dar en generar video Una vez que ya se generó, únicamente te voy a decir que lo único malo de esa plataforma Es que no nos deja subir imágenes de famosos Ahora sí, ya nos generó el video y voy a darle play Suscríbanse y denle like